Hola chicos, vamos a hacer una prueba para ver sus cualidades y ver de qué juega cada uno y cuál tipo de jugar al final. Hola, quiero probarme. Bueno, acá tenemos al arquero Federico, que va a atajar, y ahora vamos a hacer unos tiros de práctica a ver cómo juegan. A ver, ¿un voluntario? ¿Juegan un voluntario? ¡Yo, menudo! Este chico está metiendo a sacar. No, pará, no. Amigo, amigo, salí. Salí, amigo, salí. Salí, amigo, salí. ¿Vos a coger? ¿Dónde estás sobre el pique? Pará, pará, ¿cómo es tu nombre? Soy Bastian. ¿Y de dónde? ¿Qué categoría sos? 24. ¿Dónde viste? ¿Viste la Villa Trisilibró? ¿Nada, entrenador? ¿Puedes dejarlos a los chicos? Eh, no hay que dar a chile. Ey, chico, le tienes que pegar el sobrepique, para tratar de los tres jugadores, para tratar de impotivizar a la arquera. ¿Empezamos? Adelante. ¡Ey! ¡Paremos! ¡Paremos, hermano! ¡Paremos, hermano! ¡Paremos de este muchacho! Dale. ¡Veamos a la pique! ¡Veamos a la parte! A ver vos, a ver. A ver, empecemos. A ver, ¿cómo está, dale? A ver, ¿cómo estás, dale? No, fíjense, blanco. ¡En los todos con los tiles! porque no el el un el 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 ah 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 No es Rack, mi laptop, esto no es Rack, es fútbol El Crown va a salir el balón A ver, por el lado, por el lado, por el lado ¿Cómo te llamas? No, no! ¿Cómo te llamas? Salí, salí amigo ¿Cómo te llamas? Ayuda ¿Cómo te llamas amigo? Amigo Sí ¡Rábenle tú! Dejame la última gente a la práctica de toda la vida Oye, espérame, ¿cómo te llamas alquero? Yo Fue Patricio ¿Tu amigo? Fue Esponja Tu? Norberto Patricio Tu? yo Sebastián me dice Mónica Galini oye amigo, como te llamas el resto el resto la concha se mueve suerte chaval Lui KOOOOOOL el chico le mande a vos voy a volver a jugar pero no así lo voy a jugar no el estrategio de jugar y el loco vas a jugar a vos voy a jugar uy pero tenia que sacar la regla a ver la regla dame dame pues dale sigamos con la plakia chicos dale 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 a ver como esta no 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 los chicos de hoy mira que se descontrolan mira mira oye es que va el equipo es que va el equipo es que va el equipo ah lo siento es que va el equipo es que va el equipo es que es el cumpleaños boludo vamos a pegarle malteada no 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 quien fue la basura te lo pagas de vuelta te lo pagas de vuelta saludo no 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 no